La Doncella Había sido proclamada comandante en jefe del ejército de Francia Nos llenamos de orgullo El delfín ofreció a Juana un magnífico corcel Y una armadura blanca para que tuviera el porte de un general Juana me ordenó buscar una vieja espada enterrada bajo el altar de una iglesia de los alrededores A pesar de mi escepticismo Mis hombres desenterraron una hoja oxidada Que además resultó haber pertenecido a Carlo Magno El patriarca de Francia No volveré a dudar de su palabra En la empuñadura todavía era visible la flor de lis Juana la adoptó como emblema Y mandó que la grabaran en su estandarte de batalla El estandarte va con ella a todas partes Lo llevamos con nosotros a Orleans La ciudad de Orleans es una de las principales de Francia Pero ha sido asediada por nuestros enemigos Inglaterra y Borgoña Y está a punto de ser tomada Esta guerra se ha prolongado durante 100 años Con contadas victorias francesas El pueblo de Orleans Necesita un salvador Necesita la ayuda de Juana de Arco Vale, Juana debe sobrevivir La catedral en Orleans debe quedar en pie Escolta a Juana hasta Blois Así podrá dirigir al ejército francés Pistas Apresúrate a llegar a Orleans Antes de que los ingleses puedan causar más daño Sé cauteloso con las tropas inglesas al sur del río Pero no olvides reunirte con tu ejército en Blois Cuando las provisiones lleguen a Orleans Podrá fortalecer sus tropas Los jinetes francos son útiles Contra los arqueros de tiro largo ingleses Y las armas de asedio Los castillos francos son económicos Y proporcionan una defensa excelente Utiliza tu mercado para comerciar Y obtener recursos hasta que pueda lanzarte Fuera de la ciudad Los castillos ingleses tienen grandes guarniciones Es mejor juntar una gran tropa De ataque antes de intentar asaltarlos Las granjas de Orleans Están situadas al oeste de la ciudad Por lo que fuera de sus muros O sea, pero fuera de sus muros Y son vulnerables Soy el duque de Alençon, mi señora Será un honor acompañarla hasta Orleans No me gusta lo de comerciar Nuestra ciudad necesita ayuda Vienen los ingleses Buena suerte, Juana Vale Y ahora que se trata de continuar otra vez Seguir con Juana la loca Bueno, esta no es la misma, ¿no? Juana la loca que Juana de Arco Pero no siguen con qué Vamos a hacer la siguiente No, 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 no Virax No, 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 no. Y ahí está, que nos cure el cura. No sé si hemos perdido alguno, igual sí, eh. O bueno. Es lo que toca. ¿Ya estamos todos, no? Vale. Que siga curando el cura. Cura curandero. El cura cura no se satura. Castillo ahí. La verdad que pensé que esta torre iba a disparar, eh. Pues nada, aquí salen inmuchables. Está, ¿no? Sí. Creo que sí hemos perdido un soldado. O bueno, es lo que toca. No se puede ser perfecto, gente. No eres la Biblia, eres el Antiguo Testamento. Vamos a llegar al primer castillo. Tío de la impresa. Estos son nuestros aliados. Bienvenida a Blois, Juana de Arco. El ejército de Francia está a tus órdenes. Vale. ¿Y ahora qué? Vale. Lleva a Juana al centro urbano de Orleans. Trega seis carretas de mercancías de provisiones en el centro urbano de Orleans. ¿Cuál es Orleans, tío? O sea, ¿cuál es Orleans, gente? Vamos a ir a donde está Orleans. Este de aquí atrás no será, ¿no? Centro urbano de Orleans. No, 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 vale. Vamos por aquí. No creo, vaya. No, sería... Sería mala la misión entonces, ¿no? Y ahora, a Orleans. Hemos de llevar estas provisiones al otro lado de las líneas inglesas. Orleans es esto, vale. Que hay oro. Si tiro para ahí arriba, ¿qué pasa? Van por el camino, vale. Vale. Bueno, más de ellos solitos van por el camino, ¿eh? No hace falta ni ayudarlos. No. No, 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 no. No, 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 no. Deberíamos de ir atrás y... ¿Cómo se dice? Y curarlos con el curandero, ¿no? O con el cura. Pero bueno, da igual. Vamos a intentar avanzar y ya está. Llevamos las carretas estas, además. Mira, que ya no queda nada de Orleans o algo así. Ah, pues sí. ¿Esto es mío? ¡Oh, bueno! ¡Burra! Juana de Arco nos ha traído provisiones. Ahora podemos reunir fuerzas para destruir uno de los castillos ingleses. ¡Ha llegado Juana de Arco! ¡Estamos salvados! ¡Hoy! 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 Bueno, ¿aquí podemos hacer curas? No, ¿verdad? ¿Dónde se hacen los curas. ¿Dónde se hacen los curas? Bueno, ahora vamos mirando. Lo primero de todo, comida full, gente. Comidita full. Tienen que dar dos, ¿no? Sí. Siete. Y el que queda también. Va a ser el octavo. No hay madera. ¡No hay madera! No sé dónde poner... ¿Dónde ir a por madera? Vaya. No tenemos nada de madera, ¿vale? Pues nada. No hay mínima venta por madera. Vamos a darle a esto. 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 Esto es lo que hay que reventar. Debe quedar en pie, Juana debe sobrevivir. Vale. Esto es un castillo y esto otro. Vale. 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 No me va a dar, no hay más. Vale. Varios de ellos los echamos a por madera de una. Vale Vamos a ir echándolos todos a por maderita Maderita rica Lo que si vamos a necesitar Es piedra y esas cosas ¿Qué haces? Hasta aquí para Para estar parado no te pago Pero no puedes tener Pues iré picando ahí ¿Qué te cuesta de madera esto tío? ¿Qué te cuesta de madera? Ya tenemos el orcién de madera por cierto Tenemos el rodero ahí Muérete ¿no? Otro aserradero No nos da aún Voy a ir trayéndolo para aquí Porque quiero poner otro aserradero aquí En esta partecita Si llega otro con madera Ya llegó bien Después de esta Uf Creo que Creo que esta sería ya por madera O sea por madera Para comida Me parece Me parece Madera en cuanto Madera en cuanto pasen estos Pero creo que esos dos van a pasar de tono en realidad Ya casi tenemos 50 de madera Hay que recojan Hay que recojan maderita más rápido ¿Y esta? Esta 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 por madera Seguramente No, espera Vamos a ponerla por comida Y ya está Creo que es la que me falta de comida Dejamos a los demás A por madera Estos van a pillar Vamos a salir a por ellos A la pantalla Los de cátedra me están pegando Tío, necesito un constructor ya Vamos a meter a ese Y nos metemos pa' aquí Si no, dar vueltas que le den, ¿sabes? Paso olímpicamente Pues así que no tenemos espiedra, chavales Piedra no tenemos na' Esta es Leo, ¿no? ¿Esto es otro de madera o qué? Aquí arriba, tío Nos paran de las vueltinas estos, eh Oye, que me mueven al ejército Ejército del aire ¿No es alguno parado o no, eh? No Hay madera No, otra vez no hay madera, gente Vale, ahí está Cientos de oro Si ustedes están atacando Hostia, había sacado un aldeano Que mandé a madera Era pa' construir, tío ¿Dónde está cosechando ahí? Vamos a reparar de momento Tenemos caballos Tenemos estos Y tenemos arqueros Caballos dos De arqueros no la veo, tío Nosotros tampoco, ¿verdad? Porque no está Pues... Constrúyeme una de arqueritos Please Porfa, please No pueden haber puesto Unas de arqueros, eh En vez de la otra En realidad En realidad Me están ofendiendo más Estos de aquí arriba, eh Entonces Era por... Bueno, creo que son estos Los que hay que reventar Me parece Eso si no pasarán tanto, eh Por ahí Qué pesados Pesadinos ¿Dónde está la herrería? La herrería, la herrería, la herrería Vamos a ir haciendo Todo lo que tenemos que hacer Que no es poco Ir avanzando uno y otro, gente Ir avanzándolo todo Pero poco no es lo que hay que hacer, eh Cuanto mejoremos esto Subimos de nivel Y empezamos a meter un poco de presión nosotros Están atacando Están atacando Madre mía, ahora sí vienen estos pesados, tío Igual hay cambio La verdad Igual al final Igual al final Igual al final reviento a esos primero Otra Guiné ¿Qué pasó? ¿Qué pasó no 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 es creo no que me lo destruyen, corre aquí vienen más pesados tío no me dais o murió bueno osea que estos tambien estan pesados tío hay que reventarlos a ver eh, tenemos muchos frentes abiertos ahora esto es por aquí me habéis venido por algún metario porque me voy a reventar la cara esto que se construye o que? estamos casi sin piedra tío eso es un problemo eh vale vamos a terminar lo de la arreria eso por ahí vender cien unidades de... por no vender cien unidades de piedra nos quedamos mejor ahora mismo mira vale, hacemos esa vale, ahora podemos comprar sin problema vale entonces, entonces, entonces que nos queda por aquí esta y ya esta vamos a cambiar de edad gente vale y vamos a empezar a atacar esta parte ahora vamos a hacer un cura para que los cure a todos y vamos a empezar a dejarlos por aquí ahhh por el esclavo hola yo perdí uno y vosotros perdisteis veinte no se yo si os sale muy worth no se yo si os sale muy worth ahora mismo voy a hacer otro aldeano así que uy este aldeano tío hay una madera bro venga va sube ya de edad por favor vamos a hacer las cosas más importantes osea mejorarlas vaya que es las que nos dan más comida que es las que nos dan más comida hay más alimento y más todo vale, a ver, este uff, piedra del castillo uff, piedra del castillo monasterio ahí uff, necesito uff, necesito reparar repárame esta torre lo primero esta tocadinha y 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